Más, Más, Más Más, Más 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 El Espíritu Santo Y asla, anna gusam tiburabaya, vilek tibia mura wa naa Wallah ma nusmah fika, mahama ma yasla, liyali kali Anna gusam tiburabaya, vilek tibia mura wa naa Mahama mi nabam aykuna, anna chami monsil sifar Yana dazka pizuatba, halb manghir ha madira adara Muzica 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 Música Música